Como hace 15 años, en un día tan especial La luz de una nueva vida, nos vino a alumbrar Como hace 15 años, en un día tan especial Cuando llenaste tú mi alma, de amor y felicidad Como hace 15 años, en un día tan especial Como hace 15 años, hoy te miras como un ángel celestial Como una reina, te ves tan bella Con esos ojos, que Dios a ti te regaló Una princesa de tercio pelo Que desde el cielo, Dios con cariño nos mandó Como hace 15 años, es un día tan especial Con tu hermosa piel de seda, con aroma de jazmine Hoy como hace 15 años, es un día tan especial Cuando luces aún más bella, que las flores de un jardín Como hace 15 años, es un día tan especial Como hace 15 años, hoy te miras como un ángel celestial Como una reina, te ves tan bella Con esos ojos, que Dios a ti te regaló Una princesa de tercio pelo ¿Quién es el cielo? Dios con cariño nos mandó Como hace 15 años, aún conservas la inocencia De aquella niña, con muñecas de algodón Como una reina, te ves tan bella Con esos ojos, que Dios a ti te regaló Una princesa de tercio pelo Que desde el cielo, Dios con cariño nos mandó Como hace 15 años Es un día tan especial Felicidades Hoy le doy gracias al cielo Por compartir contigo hoy No es suficiente, te quiero Hoy yo te entrego Mi corazón No, no Estás tan linda, tan hermosa Mis ojos te ven al desfilar Y mis palabras se quedan muy cortas Para decirte Lo que siento en realidad Y por eso estoy aquí Justamente frente a ti Mirándote a los ojos Quiero verte sonreír Hoy te entrego el corazón Listo para darte todo mi amor Y en tus 15 años Y en tus 15 años Te regaló mi canción Y por eso estoy aquí Justamente frente a ti Mirándote a los ojos Hoy te doy mi corazón Hoy te entrego el corazón Todo por todo te lo doy Y en tus 15 años Te regaló Mi canción 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!